Encontrar la pareja perfecta parece algo bien difícil para muchos, pero qué tal si yo le digo que hoy le vamos a ayudar a lograrlo. Pero no me malinterprete, yo le hablo de comida y bebida, no necesariamente del amor. Hablaremos del maridaje que consiste en combinar vinos y alimentos para resaltar y complementar las características de ambos, creando una experiencia gastronómica armoniosa y completamente placentera. Para eso nos acompañan hoy la nutricionista Melania Chevo y el sommelier Pablo García, a quienes agradezco que estén aquí este viernes, que apenas está, esto apenas para el fin de semana, ¿verdad? Estamos apenas para arrancar. Melania, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, se habla mucho de que el vino tiene beneficios para la salud. Quiero saber si esto es cierto y también hablar un poquito de las cantidades, ¿verdad? Porque yo he escuchado cosas como de que una copita al día ayuda. Hay gente que cree que si acumula todas las copitas se las puede tomar las seis de la semana el sábado. En la dosis está el veneno, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces es muy importante que tanto con la comida como con las bebidas, especialmente si tienen alcohol, tengamos como una clase un poquito más específica de cuánto es lo recomendado. Por ejemplo, tenemos una muy buena indicación en las zonas azules. Las zonas azules son esos lugares en el planeta donde están las personas más longevas, las que viven más años y con una excelente calidad de vida. Y de hecho, en las zonas azules tienen como uno de los conceptos o los pilares de esta salud tan buena que se goza ahí, es lo que le llaman el wine o clock. Entonces en todas las zonas azules, excepto en California, se toman una copita de vino o un traguito todos los días. Entonces pienso que de una a dos copitas de vino es excelente y podemos aprovechar sus beneficios. Y eso de acumularlos no aplica. No. No, 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 porque ahí sí sobrecarga hepática, entonces el hígado sufre, el páncreas sufre, sí, eso no es acumulativo. Todas las personas tienen una ingesta diferente, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué beneficios específicamente aporta? En general, lo que le podemos obtener a los vinos es su contenido de antioxidantes y flavonoides o polifenoles. Entonces son compuestos que nos van a ayudar a reducir el riesgo incluso de algunas enfermedades, ¿verdad? Como nos puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como digo, en cantidades apropiadas y nos puede ayudar con colesterol, triglicéridos e incluso a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Sí, ¿verdad? Pablo, el escoger el vino correcto para combinar con la comida puede hacer que esa comida sea mucho más placentera, ¿cierto? Totalmente. No hay nada, pero nada más bonito y un buen maridaje. Es como el buen matrimonio. Exactamente. ¿Y dónde está el secreto? ¿Cómo hago yo para averiguar que lo que me voy a comer combina con cuál vino? Bueno, lo primero que uno tiene que pensar siempre es qué es lo que voy a comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a comer para después decidir cuál es el mejor vino o el vino indicado para el plato, ¿verdad? Tenemos tres tipos de maridaje. Tenemos maridaje por similitud o complemento, pero ahora voy a hablar de cada uno de ellos. Que en el fondo viene siendo, por ejemplo, que las características principales del plato sean muy parecidas a las que tiene el vino. Entonces ahí se hace una semejanza, ¿verdad? Después tenemos los maridajes por contraste. Por ejemplo, dulce y salado. ¿Cuál resalta más? Son experiencias en boca extraordinarias. Y después están los regionales. Por ejemplo, los regionales van muy enfocados, por ejemplo, a los países productores. Por ejemplo, Italia, pizza, vino. Argentina y Chile. Meto a Chile ya. Carne y vino, ¿verdad? O, por ejemplo, acá en Costa Rica, tamal y café. Aunque hace unos años atrás un periodista de este canal me puso el desafío de tamal con vino. Bueno, y lo logramos. Ahora puedo hablar más en detalle. ¿En serio? Sí, sí, sí. No me lo imagino. Claro, te cuento. Me dan el tamal, ¿verdad? Lo parto a la mitad y veo que hay arroz, hay arvejas que le llaman... Petipoas. Petipoas. Y de repente veo un ingrediente súper marcado que es el chile dulce. Chile dulce. Ya, chile dulce. ¿Dónde he encontrado chile dulce? Va, empiezo a reflexionar, es decir, acá. Y después veo que ustedes le echan una salsa, que es súper especiada y ácida. Entonces digo, tengo especia, tengo acidez y tengo chile dulce. Ahí está, el vino emblema de nosotros, que es la uva carmenera. Y dije yo, claro, carmener, hicimos el match y espectacular. Todo el mundo tenía que ir con esa campaña, porque al final sí se puede. O sea, yo siempre le digo a la gente, no se limite a cerrarse, a decir, no, el vino siempre se puede armonizar. Ya, y hay otra cosa que quería que nos ayudaras a comprender mejor. Yo siempre he dicho que el mejor vino es el que a usted más le guste. Totalmente. ¿Verdad? Y que no tiene nada que ver ni con marca específica ni con precio, porque a veces la gente piensa que cuanto más caro es el vino, es mejor. Yo creo, no sé si estoy equivocado, que no necesariamente tiene que ser así. Para nada, para nada. Tú te puedes gastar 5.000, 4.000, 7.000, 8.000 colones, que tu experiencia va a ser igual de buena, ¿verdad? Siempre lo que se recomienda, que fue lo que hablamos un poco la vez pasada, que es importante empezar con vinos fáciles de tomar, ¿verdad? Arranque con vinos jóvenes, con vinos que tengan notas frutales, vinos, ojalá vinos blancos, vinos rosados. Ahora hablábamos un poquito de los rosados. Esos son vinos que ayudan mucho a la gente cuando está empezando en el mundo del vino. Y en el precio, pues, es variado, ¿verdad? Hoy por hoy, bueno, el otro día, por ejemplo, que estuve con el doctor Alejandro Cañas, estuvo acá, es un apasionado el vino, entonces estuvimos hablando, está tomando vinos de muy alta gama, y es para todo, o sea, por algo se empieza. Pero ya tiene un camino recorrido, digamos, para llegar a eso. Ya tiene un camino recorrido. Bueno, vamos a hablar del maridaje, y la primera propuesta que nos traen Melania y Pablo es el vino blanco chardonnay con ceviche de palmito. Es correcto. Ahí está, porque esa combinación es buena. En cuanto a nutrición, en cuanto al... Sí, bueno, hablemos de nutrición primero. Nutrición, nutrición, para no pecar, digamos. Sí, bueno, Pablito y yo elegimos como que fuese, que si era match perfecto, ¿verdad?, con el vino, pero que también fuese algo muy nutritivo, porque es que a veces tenemos la tendencia de satanizar los alimentos. Entonces, siento que el programa de hoy va a estar muy bonito con esto. En el ceviche de palmito, pues, tiene muchísima fibra, es muy alto en vitamina C y tiene como compuestos que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, van a ayudar a las personas que, por ejemplo, tienen retención de líquidos, sienten como los pies o las piernas muy cargadas. Entonces, puede ayudar mucho con el tema también de la diuresis que puede ocurrir con las bebidas etílicas. Verdaderamente, como eso es para fortalecer las defensas, excelente. ¿Y cómo combina, por ejemplo? Porque yo me imagino un ceviche, aunque sea de palmito, y sé que tiene mucha acidez por el limón que generalmente se le coloca. Mira, por lo general, tiene más acidez los ceviches que son de pescado. ¿Más que el palmito? Un poco más que el palmito. ¿Por eso escogieron el palmito y no el pescado? Por eso escogimos, por ejemplo, el vino chardonnay. Ah, ok. Porque si hubiese sido de pescado, lo más probable es que hubiésemos elegido un Sauvignon Blanc, que tiene, por lo menos el Sauvignon Blanc, tiene una nota de acidez mucho más presente. ¿Verdad? Por lo general. Acá, aquí puede ver que hay similitud. Por ejemplo, en color, ¿verdad? En color, en frescura, y que la acidez no es tan potente como la del Sauvignon Blanc, por ejemplo, el chardonnay complementa muy bien. O sea, van muy bien de la mano estos dos platos. Es una experiencia muy rica. Ok. ¿Quiénes no deberían consumirlo? ¿A quiénes no les recomendarías esta sugerencia de maridaje? A la gente que no toma vino, por supuesto. No, pero a ver, yo creo que esto es una experiencia, hay que animarse. ¿Verdad? Que dentro de las cosas que yo siempre recalco es que el vino debería ser algo de todos los días. ¿Verdad? Como toman café. Usted toma café, usted toma té. ¿Por qué no tomar vino todos los días? ¿Por qué solo esperar a ocasiones especiales y demás? ¿Verdad? Entonces, siempre es importante animarse, porque la experiencia es muy buena. Acá, tú vas a ver que tanto el plato como el vino resaltan muy bien ambas cosas. Muy bien. Y el sabor en bocas es totalmente diferente. Bueno, la segunda propuesta que nos traen es un vinito rosado con paella de mariscos. Igual, volvamos a la parte nutricional, Melania. ¿Qué nos aporta esto? Los mariscos son muy nutritivos. También nos ayudan muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico. El plus o el extra que pueden tener los mariscos es que tienen también nutrientes que nos ayudan mucho a nuestra salud cerebral. Entonces, tienen selenio, omega 3, tenemos hierro. Entonces, es como un alimento que nos va a ayudar mucho a fortalecer no solo el sistema inmunológico, sino la parte cerebral. Entonces, estamos dándole puros nutrientes al cerebro. Entonces, me encanta esta mezcla porque podemos también recuperar el valor nutricional de los alimentos. Y no decir, ah, no, como tiene arroz, entonces ya no es bueno, es malo. No, no, se puede. Súper bien. Bueno, vean cómo se llama esa botella. Dale vuelta, Pablo. Es bueno ese vino. No, pero... Bájalo ahí. 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 Es bueno. Buenísimo. ¿Ustedes qué creen, chiquillos? Digo que cae pesado. Dice chino que cae pesado. Tremendo. Mentira. Mentira. Tais significa la flor más bella. ¡Guau! Este es un vino orgánico de la viña que yo represento acá. Ahora que ya la vino baja, de la nube. Sí. Es un tremendo vino, la verdad. Vale la pena. Ahora lo vamos a probar. Y digamos, por lo general, los mariscos o las comidas que contienen mariscos, ¿hacen un buen maridaje con un vino rosado? Bueno, depende, ¿verdad? Acuérdate que uno tiene que buscar siempre entender cómo es el plato para después ver qué vino le podemos poner. En este caso, al haber mariscos, ¿verdad? Hay un esquema o una combinación de sabores que lo hace muy entretenido. Y el rosado, vean, el rosado es el vino más cariñoso en tema de maridaje. Mucha gente dice, vea, es que yo no sé qué combinar esto con esto. Estoy complicado, estoy enredado. Use rosado. El rosado, es más, el rosado se ha puesto muy de moda hoy en día. Viene con una fuerza, viene con una fuerza increíble, ¿verdad? Y cada vez son menos rosados. No sé si pueden ver el color. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento en Francia se cayó el consumo. Bueno, la Provence en Francia, que es la que establece la moda de los vinos rosados en el mundo, se cayó porque era muy rosado y mucho público masculino no quería que lo vieran tomando vino rosado. Y la verdad es que el rosado es espectacular. Sí. Marida muy bien y tiene, pues, una parte pequeña de los tintos y todas las características de los blancos. Tanto el blanco como el rosado se toman fríos, ¿verdad? Fríos. Ojo, muy importante lo que dice Randall. Para que la experiencia sea total y absoluta, respetemos siempre la temperatura de servicio. ¿Cuánto tiene que ser? Ok, aquí hablamos entre los 10 y 11 grados y este rosado yo lo recomiendo entre los 11, máximo 12. ¿Pero cómo hace uno que tiene una refrigeradora normal que no le marca la temperatura para saber? Bueno, le doy un tip. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, usted dice, bueno, me voy a tomar este Thais hoy, ¿verdad? Déjelo dos horas en la parte de abajo donde están las lechugas, que por lo general uno ve la lechuga abajo, la apertura. Sí, 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 sí. Usted lo deja ahí dos horas, dos horas y media, o si quiere lo puede tener más. Ajá. Y lo saca al momento de servir. Ok. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, yo tengo uno acá, no sé si quieres que lo saque y lo... Vamos a hacer el... ¿Verdad? Aquí lo estamos esperando. Aquí lo... O sea, tenemos barra aquí, ¿verdad? Sí, acá... Patricio Odio se quedó, venga, Patry, venga, venga. Lo tenemos ya a la temperatura correcta de servicio. Déjame una sillita para Patry, por favor. Vea, Patry. Acá está, a la temperatura de servicio ya que tiene que ser. ¿Verdad? Gracias. Sí, 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 no importa. Entonces, este, pues lo destapamos. Ahora, viene el otro secreto. Usted ve que esta botella está fría, ¿verdad? Si quiere la pueden tocar. Está espectacular. ¿Verdad? Muchas felicidades. Esta la puse, por tema de tiempo, pues me tocó ponerla más o menos 10, 15 minutos, pero en la parte del congelador. O sea, si la dejo ahí, pues nada que eso, se te va a rentar el vino, va a explotar. Acá, acá está el secreto, vean. Patrycia nos va a hacer el... Servir poquito. Ok. Para que siempre esté frío. Entonces, por ejemplo, si los comensales somos cuatro, servimos un poquito de cada uno, lo podemos tapar y lo volvemos a guardar a la refri. Ok. Si no tenemos hielera, ¿verdad? Estoy siendo lo más práctico posible. ¿Verdad? Usted lo daba, lo guarda y va a seguir estando frío. Entonces, siempre lo va a tomar frío. Háganos el honor, Patrycia. ¿Sabe el primero? Melania. Cualquier cosita, como no tenés micro, vos hablas por aquí. No, no, delicioso. A mí, yo le dije a Pablo, a mí el vino rosado es el que más me gusta. Para ir avanzando, el maridaje número tres es tinto merlot con pechuga de pollo, el pomodoro y queso mozzarella. Digamos, ya aquí el plato tiene un poquito más de ingredientes, ¿verdad? Y podría, digo yo, complicarse un poquito más con qué maridamos eso. Bueno, acá, por ejemplo, el pollo, carne blanca. Y la gente dice, no, los vinos blancos van con carne blanca. Ya no es así, ¿verdad? No es tan así. En estricto rigor debería ser así, pero no es así. Por eso vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Qué tengo yo o cómo está el plato y qué trae el plato para poder dar el vino? Bueno, acá podría ir un vino blanco, pero Melania lo está haciendo con una salsa al pomodoro. Sí, tomate es eso, ¿verdad, Melania? ¿Qué es lo que más resalta? La acidez, ¿sí? Hay carácter, hay un poquito de fuerza, ¿verdad? Pero no necesitamos un vino que tenga una carga tánica elevada, o sea, que no sea tan estructurado y tan potente. Entonces, buscamos un merlot, como este, un merlot joven, que no tenga barrica, ¿verdad? Y que tenga esas notas frutales y una muy presente acidez. Por eso el maridaje va espectacular. Y si le pone usted un purécito de papa a eso, le cuento. También puede ser puré de papa. Qué rico. ¿Con qué podríamos complementar eso? Como de guarnición harinosa. Yo pensaría que podría ser como quinoa, puede ser puré de papa. Siempre se va por Londino, siempre es que me llaman sur. Pero, o puede ser una opción, por ejemplo, aquí, dentro de estos maridajes, también lo bonito es la variedad. Porque tenemos como plato que es como puro vegetal, uno que es como más alto en carbos, este que es como más alto en prote. Entonces, súper bien para las personas que tienen una alimentación baja en carbohidrato. Y la ventaja y lo bonito que tienen los vinos tintos es que son todavía más concentrados en resveratrol. El resveratrol es uno de los antioxidantes más potentes que hay. Tiene una cantidad impresionante de estudios que lo han asociado a reducción de varios tipos de cáncer. Entonces, puede ser que en lugar de suplementar uno como muchas pastillitas, tal vez se toma un vinito tinto en el almuerzo, como está diciendo Pablito, uno en la tarde. Y entonces, ahí de verdad, la concentración de resveratrol en el vino tinto es altísima. Tiene más resveratrol el vino tinto que estos vinos. Ya Patry nos va a dar su opinión del vinito que se está tomando. Pero antes quiero que pasemos con el último maridaje, que es vino tinto Cabernet Sauvignon con, lo dije bien, así es, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. 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 Ok. Así, francés. Perfecto. Aquí la experta en francés es Nancy. Con risotto de hongos. ¿Por qué esta combinación, Melania? Bueno, Melania. Nutricionalmente, bueno, los hongos son unos alimentos súper, súper nutritivos y siento que los subutilizamos. Los hongos verdaderamente son también muy altos en selenio, en hierro, tienen proteínas que son bastante aproximadas a lo que necesita el ser humano. Entonces, tienen muy buen complemento de aminoácidos. Y además, tienen unos biocompuestos que son especiales para también reducir la inflamación y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Son altísimos en vitamina D. Y recordemos desde pandemia que hemos estado como personas en la humanidad mostrando mucha deficiencia en vitamina D. Entonces, siempre que puedan incorporar hongos en la alimentación, yo los súper recomiendo. Ahora, por ejemplo, acá vimos en el primer mariage arroz con marisco, ¿verdad? Mucho más ligero. El risotto tiene crema dulce, si no me equivoco. Más pesadito. Es más pesado. Entonces, otra cosa que pueden entender ustedes por los mariages, que es el tema del peso. Por ejemplo, platos ligeros, ensalada, sopa y demás, siempre van a ir con vinos más ligeros, blancos, rosados. Y los platos más pesados, las carnes que tengan grasa y demás, pues van a necesitar sí o sí que el vino tenga más cuerpo, más estructura. Y en este caso, pues este risotto tiene fuerza, tiene intensidad. Pero no hay grasa. Entonces, tenemos dos opciones muy buenas acá. El cabernet Sauvignon sin barrica, ¿verdad? Lo cual lo hace un vino que sí tiene estructura, sí tiene carácter y que da muy buen soporte a ese plato. Pero también traje este vino que es espectacular, que es de uva monastrel, ¿verdad? Una uva de la zona de España, de Alicante. Va con muchos arroces. Tiene una característica de un retrogusto espectacular y armoniza súper bien con la intensidad que tiene el risotto. Entonces, cualquiera de estas dos opciones puede andar muy bien. Ahora, si usted el fin de semana se va a hacer un asadito, igual. No es lo mismo tirar a la parrilla un lomito, ¿verdad? Que es magro, a tirar una entrañita, un cuadril, un asado de tira. Cambia completamente el plato, ¿verdad? Y ahí sí, a mayor grasa, pues más carga tánica vamos a necesitar. ¿Qué tal, Patrick? Está riquísimo. Es que no está dulce, porque a mí, sinceramente, un asado dulce no me gusta. Ok. Tiene una acidez sabrosita. O sea, como un white sin pandel, no, por ejemplo. Está sabrosito, está muy equilibrado, muy fresquito. Claro. Yo quisiera poder probar. Pero, por supuesto. ¿Aquí está esta? Mira, y te voy haciendo una pregunta que nos hace Edwin Campos. Dice que yo he tomado vino tinto con chifrijo y es excelente. ¿Qué te parece esa combinación? Ok, vean. El maridaje es una guía y una recomendación que dan los sommeliers, que damos nosotros los sommeliers, pero no es el estricto rigor. Digamos, yo no puedo a usted obligarlo a que viva la experiencia. Usted decide si le gusta o no le gusta. Mira, el chifrijo, curiosamente lo que usted tiene ahí en su mano, el chifrijo para mí, el mejor maridaje es el vino rosado. Y le explico el porqué. Chifrijo, me encanta, es rico el chifrijo. Arroz y frijoles, ni fu ni fa, ¿verdad? La grasa del cerdo, en este caso, es una grasa sutil, no es invasiva. Es una grasa que da sabor, ¿cierto? Y después viene el aguacate, que me aporta cremosidad, pero después viene la condicionante más importante, que es la acidez del tomate. O sea, es lo que más predomina en un chifrijo cuando usted mezcla todo, es el tomate. ¿Verdad? Aquí entra maridaje por color y entra maridaje por complemento, acidez con acidez. Y esa grasa sutil... Eleva potencia el suelo. Claro, pero también el tanino sutil que tienen los rosados hace que haga así. Pruébenlo, háganme caso. Yo sé que la gente en Costa Rica está acostumbrada a que el chifrijo va con cerveza. Pero hagan la prueba un día, nada les cuesta. Chifrijo con vino rosado. Bueno, muchas gracias a ambos. Vean, Melana Echevo la puede encontrar en redes como Lo que Come la Nutri o Consulta Nutrición o al WhatsApp 8837-5398. Y con Pablito se puede comunicar al 2227-2222 en redes sociales como Habla Bebidas. Habla Bebidas. Ahí estamos. Salud. Salud, mi estimada. Bien, donos, gojitos. Valió, valió... Buen fin de semana para todos. Valió la espera. Valió la espera. Salud. Hace clic en el botón de suscripción y entra a Teletica.com ¡Gracias!